Creo que el agregar valor y el poder proyectarnos hacia el exterior, el poder trabajar en nuestro mercado natural, que es el cono sur de América Latina y América Latina, que es nuestro mercado natural es importante. Y junto con la subsecretaria de Rodolfo y Julián Cardoso de JC Soluciones Online, tuvimos la iniciativa de preparar esta pequeña charla. Yo digo que hay dos formas de vender al exterior, una siguiendo el manual, que cuando empezamos a desarrollar todo lo que hay que hacer para cumplimentar lo que el manual dice, ser importador-exportador, hacer el diagnóstico, la oferta exportable, el valor FOB, misiones comerciales, etc. El 90% sale corriendo porque no tiene tiempo, porque no tiene los recursos, porque no sabe de qué estamos hablando. Nosotros a las pymes necesitamos darle una solución distinta. Vamos a resumirlo en llevarle la oferta de negocio arriba de la mesa. Tiempo, ¿no? Yo hablo de la trazabilidad comercial. Digo, bueno, nos sumamos el que produce, el que vende, el Estado acá con Ricardo que apoya, la Cámara. Nos sumamos entre todos y entre todos vamos a lograr mucho más resultados que cada uno en forma individual. Acá en Luján, uno de los problemas que estamos teniendo, justamente, no terminar los productos, digamos. Estamos como vendiendo soja. Entonces lo que nosotros tenemos que tratar es de buscar que el mercado mundial sea nuestro mercado doméstico. ¿Cómo hacemos esto? Empezando a poner un chip en la cabeza nuestra que un 30% mínimo de nuestra facturación tiene que venir del exterior. Bueno, Julián, Santiago, gracias. Tanto de la subsecretaría como de la oficina, un poco tomando lo último que estaba diciendo de empezar a concientizar que de a poco tenemos que ponernos en la cabeza ese 30% de ingresos a partir de las exportaciones. Como les digo siempre, por lo menos a los empresarios de Luján a disposición para acompañarlos y nada, sacar la industria adelante.